Los cosos llegaron por barco, me quieren investigar por los cuartos Estuviendo bajito a los altos, me rompemos el polón que se lo mames amarco Se está metiendo talco, puede ser que la perra le parto Se está metiendo piche, pa' seguir contando aunque la mano me está triste Estoy cambiando en Orlando con las orejas de Mickey El pool de trazo va pa' arriba en la cintura con la Bliqui Wow, tu puta me dio un blow, te la voy a romper, te quedé con el coke Si no pasa lo metal, no se va a darle el show, oh, acá arriba hay que usar el coke La calle y los códigos, la cubana en oro sólido, del caserío el hijo pródigo Si te mando con la hollow, termina jodito, quieren matarme y no en potito Me dicen el malandro, de shopping siempre ando, me vengo y no me duermo, las putas tiran trambos Chanteando, soy brolender, veinte años abusando, no jala este gatillo, te estaba guiando Sabemos lo tuyo, mocho y te apabullo, no sabes ni enrolar, no aprendes ese sorullo Se están metiendo piqui, pa' los noventaniquis, sin ir a Disney World, vas a conocer a Mickey Yo soy el que cuando sale, tienen que cambiar los planes, los títeres en el que hacen la suma con los escáneres Un kilo en la cabeza y tus fotos peguen en un banner, y vas a convertirse en comida pa' los que hay manacos El pique te moleste, te lo damos a ti y el que se preste, te vamos a poner de techo el césped Cero amigos nuevos, no quiero na' que me rete, y a los que picharon, dile que se mame en este Ey, wow, tu puta me di un blow, la para romper, ya que yo con el coke, si no pasa los metales, no se va a darle el show Chango, oh, acá arriba el que usa el coke Tanto llamarte me congela, los ojos rojos y las ojeras, los tuyos no es moviendo vela, yo sigo prendido como vela Tú no sale de tu casa, ey, hue puta, yo soy del gueto con modela, tú vuelve a la suelta, si la pido en la pista y nos vamos a capela Yo le doy la luz como luma, no paso de moda, flow en suma, estoy restando a to' el que no suma Que daño como la llenguma, si, brother aquí son el power, quien me fronteal de los una, que ahora no llevo alguna fortuna, leyenda de la perna En la cancha soy netali, la salsa goji no es tali, si, van pa' adentro hasta los palos a my party Cabro que aquí tenemos un dispensario, se me hay maris, y par de putas más sucias que mía, Cali En el barco siempre es soti, el dick en YouTube y es poti, si, saco un flow nuevo y esta gente le dan copy Yo siempre lo cacho, yo nunca me scratcho, y los voy a seguir matando a nombre de pacho Tu puta metí un flow, en la playa romper, ya quiere con el coke Si no pa' to' lo metal, no se va a darle el show, jeje, oh, acá arriba hay que usar coke Se están metiendo piqui, piqui, wow, tu puta metí un flow, en la playa Se están metiendo piqui, piqui, wow, tu puta metí un flow, en la playa romper, costan cada, ejo Un piso igual puta, a quince pesos, cabro, jajaja El corner, dime, ejo, guatilla, canales, como una jona, me voy, ya Fumando, escuchando música y cuando llegue, pa' Banner, Banner, fundador te va a ser, el ojo, igual de tu cu Lo pegatón, oíte, dime mi récord, yo el cielo, en los controles Dímelo, Ciro, dímelo, R, que lo que es La Familia Freta y Manea